Pero no precisamente para hablar de eso, tenemos al poeta y activista, académico, filósofo Javier Sicilia en la línea telefónica. Javier, gracias por tomar la llamada. Buen día. Buen día, Alejandro. Buen día al auditorio. Gracias. ¿Qué te dejó la marcha de ayer en la Ciudad de México? Pues mira, esta cuestión, digo, lo llevaron creo que muy bien. Su llamado siempre es muy puntual a la unidad y pues una fuerza que realmente es un gran descontento de una parte de la nación. Y por otro lado, pues la otra parte de la nación que a mí me preocupa mucho, ¿no? Esta división, esta tensión que se ha generado y que el presidente ha contribuido en esta tensión. Que me preocupa, ¿no? Porque los índices de violencia siguen aumentando y no encontramos, no hay una buena disposición de encontrar esa unidad nacional y esa política de Estado profunda que necesita el país. Y me preocupa. O sea, me preocupa tanto la gran concentración de Morena en el Zócalo como esta marcha paralela. Pues que estábamos viendo dos Méxicos pues casi enfrentados, ¿no? Mientras, pues acá también Guadalajara, aquí en medio de la cultura, mientras celebramos la poesía, pues estamos celebrándola sobre fosas, ¿no? Aquí han encontrado una gran cantidad de fosas en Guadalajara. Entonces está la situación muy preocupante, ¿no? Yo creo que en sí necesitamos poner el foco de atención en la verdad, la paz, la justicia, la seguridad como una prioridad de la nación y de todos. Javier, ¿vas a estar en el encuentro con el presidente López Obrador y los LeBarón? No, no, no quiso que estuviera el presidente, pues yo, ya llegaremos en enero, otra vez a decirle, pero bueno, aquí los LeBarón dijeron que estaba bien, o sea, no tampoco forzaron las cosas. Y bueno, yo estoy siguiendo desde acá de Guadalajara con el corazón y muy pendiente de lo que vayan a hablar. Ahora, Javier, el presidente habló una hora veinte más o menos ayer en el Zócalo, y de esa hora veinte le dedicó seis minutos, siete minutos al tema de la seguridad. ¿Qué te dice eso? Pues, pues, alarmante, preocupante, ¿no? Porque no, o no está queriendo ver la realidad, o no la está viendo, o simplemente cree que puede gobernar el país en medio de la sangre y del horror y administrarlo. Y en cualquiera de los tres casos es para alarmarnos, ¿no? Yo creo que hay que estar, insistiendo al presidente, que todo lo que dice, todo su triunfalismo, que todavía no vemos realmente los logros, y sus proyectos no van a funcionar, se van a venir, se van a desmoronar en medio del dolor, en medio de la sangre, en medio de las víctimas, y en medio de una violencia que nos va escalando, va escalando los niveles. Y hay que hacérselo entender, ¿no? En ese sentido, creo que la marcha, la marcha que hubo ayer, pues, es un llamado de atención, ¿no? Ojalá y lo pueda también entender el presidente, y abrirse al diálogo, y abrirse a la escucha, y abrirse a esta agenda fundamental. De acuerdo. Bueno, Javier, bueno, pues, este año ya termina prácticamente, y, como dices, el año que entra, pues, volverán otra vez las... La insistencia de que se corrige el rumbo, sobre todo en materia de seguridad. Sí, claro que sí, Alejandro, estamos en esas, porque sí nos preocupa nuestra casa, la casa de todos nosotros, ¿no? Así es. Y ahí estaremos, pues, presionando, empujando y llamando a esa unidad que tanto necesitamos, y esa atención fundamental sobre estos temas. De acuerdo, Javier, bueno, pues, estaremos atentos, por lo pronto te mando un abrazo, te deseo felices fiestas, y seguimos en contacto. Igualmente, Alejandro, un abrazo ya a todos. Gracias.